Tamaulipas fiestas, unas misas modales de bodas, de quinceñeras y pues ven ahora si que recordar eso y bien ¿Cómo están amigos? Pues ya terminamos lo que fue la misa, la ceremonia religiosa aquí con ahora si que la bonita quinceñera y pues bueno estamos aquí desde Palmillas, ya nos vamos para Tula esto ahora si es donde sigue lo que es la comida y el bailón como dios me lo bendiga mucho Esto se va a poner feo Dios me lo bendiga mucho Y arre por que se alcanza Y a que buena friega nos están poniendo Tanto a grupos Como a comerciantes que se dedican A andar en los eventos Saludos a todos ellos Ya tengo hasta ganas de vernos a todos también Por allá Todo esto se acabe para reflexión Para mejorar Hay que echarle ganas Hay que echarle ganas Ahora si que vamos a ver de que estamos Hechos todo Y como olvidar el baile con la quinceañera Por ahí Ahora si el bailongo Las muchachas guapas Los hombres de botas y sombrero que no pueden faltar También todo lo que es Esta bonita multitud Donde es pura diversión Espero vernos pronto Dios me lo bendiga mucho Y arre por que nos alcanza ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!